Voy a entrar sin pedir permiso como un potro entra al corral Y a mi gaucho decimal como a un lazo lo deslizo Y mejor si no me piso mientras collaro estos trinos Porque aprendí del camino que andando en la jineteada No habrá tranqueras cerradas pa' quien se sienta argentino Llego al más humilde rancho, quizás donde haya un abuelo Y ya me siento en el suelo para matear lo más pancho Y aunque sé que el cielo es ancho, yo no lo preciso todo Es bien sencillo mi modo, mi humildad está primero Y si hay ambiente campero yo en un rincón me acomodo Tal vez por ser tan paisano he rejuntado amistad Y me han tratado de verdad como se trata un hermano Yo en el apretón de mano conozco lo verdadero Y distingo al que es sincero o al que va por interés Muchos de esos ya encontré que hasta visten de campero Yo soy el mismo de ayer que andando en la jineteada Le cantó a la paisanada y eso es cumplir un deber Que es escaso mi saber también lo tengo presente Pero el respeto a la gente de mi padre lo heredé Para que lo sepa usted si me creía diferente Soy más sencillo que un pial con tres rollos y de revés Y quiero que yo pa' usted que del verso soy puntal Del recao soy el pehual bien firme pa' una cinchada Y soy una grande armada reboleada por un criollo Y soy otro más que apoyo a las gauchas jineteadas Yo soy mate en las materas que reunió la paisanada En una cocina ahumada pero con gente campera Pero también soy tijera afilada pa' tuzar Soy coyunda pa' enyugar carro pa' bajar la leña Yo soy el brito que sueña la cultura rescatar Y aunque un poco he recorrido después vuelvo a mi rincón Donde hay patria, tradición y hallo los versos reunidos La cultura se ha expandido y ojalá no se perdiera Y estando en mi cordillera siempre la defenderé Y ojalá quede de pie el día que yo me muera Yo no le copio al de afuera, no me interesa el inglés Así soy y así seré hasta el día que me muera A mis versos no hay fronteras porque van con la verdad Con garra, con claridad y el respeto de antemano Al que sin tener cartel tampoco fama ganada Lo abrazó la paisanada en son de agradecimiento Por soltar versos al viento en las gauchas jineteadas Y así voy a seguir andando mientras me ayude la suerte Hasta que venga la muerte como pa' irme llevando Claro saldré cabresteando si el de arriba me ha llamado Pero dejaré aclarao ya con mis últimos rollos Que sepa que lleva un criollo, no un paisano disfrazado Gatica vamos, para la señora de Gatica y para sus hijos Y se va a dedicado a la vuelta de honor Aquí está el cliente, se llama boca del día de Gatica Que ha venido a la provincia de Buenos Aires La bolsa bandera de la República Argentina La gente del Uruguay, la gente de otros países que están acá Aplausos al cliente señor de Ventelano Que sabe lo que hace en el lomo de la foto ¡Felicitaciones Gatica! ¡Felicitaciones Gatica! ¡Felicitaciones Gatica!